Nacho, te digo una cosa, va a infartar más de un culé ahora, porque le hemos preguntado a la inteligencia artificial cómo le iría a Ansu Fati del Madrid, ya por curiosidad. Y lo increíble es que la IA, la inteligencia artificial, nos predice que en una hipotética temporada con el Real Madrid, es decir, esta, con Karl Ancelotti como entrenador, sería el que más goles metería de ese tridente Vinicius, Rodrigo, Ansu Fati. Chicos, me preocupa que estamos malcriando a la IA y creo que ya poco a poco le está cogiendo el gustillo a temas picantes. O sea, ya va a haber un momento que va a decir, no, no, dejad de preguntarme por jugadores de la Liga Búlgara, preguntarme por jugadores del Barça, que juega en el Madrid, que juega en el Madrid, que juega en el Barça. Es que esto, le hubiera molado poner una camiseta del Madrid a Ansu Fati y ya esto hubiera sido una locura. Oye, pues no le iría mal, no le iría mal a Ansu Fati. También en el rombo, ¿eh, Irene? O sea, sería con la formación que tiene Ancelotti, vamos, que la IA tiene eso en cuenta. Sí, sí. Es verdad que... Que se lo piense, que se lo piense Ancelotti, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver qué ibas a decir, Nacho, perdona. No, no, que es verdad que justo en el rombo, aunque es una formación que no creo que usen muchísimos partidos esta temporada, porque cada contexto es distinto, pero justo ahí a Ansu, es verdad, es un jugador que más o menos moviéndose de fuera adentro y en esa zona sin definir mucho entre extremo y delantero, podría irle bien. Sí. Sí. Sí.